Conforme pasan los días, incrementan en las terminales de autobuses la cantidad de pasajeros que deciden pasar el fin de año en sus provincias. Así aseguran controles de las distintas empresas de transporte interurbano. Nosotros estamos preparados como siempre en el año, pero también esperamos más gente que viene ahora al fin de año. Y los autobuses de nosotros siempre están disponibles para dar mejor servicio a los ciudadanos que se entran al este. No ha sido regular, no ha sido tan lleno así, así que ha visto mucho movimiento, pero la gente está viajando. Estas terminales tienen bien claro que deben mantener el protocolo sanitario para evitar la propagación de la COVID. El usuario tiene que subir a la guagua con su macarilla y tenemos manita limpia aquí para que la usen. Y nada, en los próximos días aumenta más el flujo de pasajeros. Ellos tienen que usar la macarilla, nosotros le untamos manito limpia en la mano y el destestamiento. Los pasajeros valoran los servicios y desde ya manifiestan parte de sus metas para este próximo 2022. Mejorar mucho más como persona y mejorar en la escuela, en muchas materias específicas. Y quienes venden algunas que otras mercancías en las paradas, tienen la esperanza de mejorar. La cosa está medio afloja, hay dinero sí, porque el dinero hay que conseguirlo, pero en Belém no está como antes, no está igual la vaina. La seguridad policial no puede quedarse fuera de las estaciones de autobuses que se dirigen al este del país, ya que también tienen como usuarios a ciudadanos extranjeros. Es importante señalar que para garantizar el traslado de los ciudadanos a la zona este del país, la empresa Aptra ha decidido incrementar su horario laboral, pero sobre todo no ha presentado alzas en los precios del pasaje. Desde la Duarte con París en Santo Domingo, Yaciri Sánchez, Noticias Telemicro.